hola hola señores voy a enseñar el camión que compré que camión sería yo compré bueno te lo verán ahora bueno ahí está eso es un 2015 volvo motor de 13 automático este camión tiene también el pillo está funcionando súper bien ahí está el pillo y ahora les voy a enseñar cómo se ve por dentro entonces mire cómo se ve ahí está el gps gps esto aquí es un sensor que tiene frente que cuando uno está cerca a un vehículo empieza a pitear y yo lo voy a quitar eso porque es bien incómodo pero supuestamente tengo que hacerlo directamente con el dile aquí está el libro electrónico mi vasito ahí para el café y aquí tenemos una camarita aquí arriba y aquí está mi camita preparada en la cocha porque hace frío ya en la cama de arriba yo lo que hago que pongo ropa ahí yo tengo la lo poloche se los pantalones y la media y los pantaloncillos de aquel lado entonces aquí en esta gaveta como ustedes pueden ver eso es té de jengibre y siempre ando con mi té preparadito aquí cafecito azúcar mi patadito y mi cepillo ahí aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo miel para este galletitas más galletas un aguacate aquí aquí y aquí atrás tengo para hacer café plato 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 aquí debajo tengo servilleta wiper más servilleta de limpiar aquí también de limpiar aquí tengo un vaso y aquí debajo ahí yo guardo los los tenis los zapatos también esto tiene una mesita aquí entonces de este lado ahí tengo la gorra aquí tengo el microwave y la neverita vamos a ver que tenemos aquí la nevera agua mucha agua yo tomo mucha agua y aquí debajo bueno está la comida para la semana tengo veo tengo yuca aquí que estoy abajo tengo naranjita y aquí en la puerta más agua y una soda por si acaso no me gusta mucho la soda pero ando con una ok esta es la continuación del vídeo este camión yo lo fui a buscar a kentucky era de un muchacho de un youtuber que yo sigo entonces tenía un en vivo y dijo que iba a vender el camión porque a él le gustan los freilines a él no le gustan los volvos y quería comprar el freilines nuevo el 2021 y dijo que iba a vender este camión que si alguien estaba interesado que le escribiera por email entonces yo aproveché le escribí medio que sí que me iba a vender quedamos quedamos de acuerdo en el precio nada entonces quedamos de acuerdo en medio que era mejor si rentaba un carro porque el aeropuerto estaba un poco retirado de allá el aeropuerto principal entonces yo fui a rentar un carro para buscarlo como dos semanas después y me dijeron que no la renta que no tenían una ida que si lo rentaba tenía que regresar el carro para atrás y no y como no podía regresarlo entonces tuve que comprar un vuelo él me ayudó él me dijo que cerca de su casa como a 30 millas había un aeropuerto pequeñito que tenía que ir con escala escala entonces yo viajé de aquí de pensilvania hasta chicago y de chicago cogí un avión pequeñito hasta allá me quedé un hotel y el próximo día fue me buscó otra cosa fue que todavía debía 13 mil 500 debía todavía del camión al banco entonces me trae 13 mil 500 dólares cash para que vamos al banco y así nos den el título de una vez y yo fui le llevé 13 mil 500 dólares cash y el otro dinero le llevé un cheque certificado fuimos hicimos todo y nada como a las 2 de la tarde arranque para acá para mi casa llegué como a las 6 a las 7 de la mañana solamente para él dos veces echa el diso así que bueno y el cambio me ha salido súper bien así que ya te sabes muchachos hasta la próxima no 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 no